Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos. Hoy vamos a aprender las sílabas que se producen cuando unimos las letras, la D y la R, junto a las cinco vocales. A continuación, repite conmigo el nombre a las siguientes imágenes. Muy bien niños, ¿de qué letras estamos hablando? De la D y la R. Estas letras unidas suenan. Repite conmigo. Otra vez. Muy bien. Ahora formaremos sílabas con la DR, la DR con la O, TRÓ, la DR con la A, TRÁ, la DR con la E, TRÉ, la DR con la I, TRÍ, la DR con la U, TRÚ. Repite conmigo las siguientes sílabas. TRÉ, TRÍ, TRÓ, TRA, DRÚ. Ahora, le corresponde leer las siguientes sílabas. A continuación, lee conmigo las siguientes palabras. Ahora le corresponde leer las siguientes palabras. Ahora lee conmigo las siguientes oraciones. ¡Pedrito limpia los vidrios! Adriana es mi maestra. Alejandro es mi tío. Mi madrina se asustó del cocodrilo. Ahora lee las siguientes oraciones. Tarea. 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 Tarea.